Hay un factor favorable, nosotros estamos saliendo del periodo de invierno, no con eso tener confianza en extremo, y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha fuerza letal o de producir enfermedades. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado. Lo que tenemos es claramente suficiente. Y le pedimos a la población estar atentos y atentas a la información técnica, no caer en pánico, no caer en distorsiones. Ahora, ¿cuál es la situación? El coronavirus 2019 es una enfermedad como más de 180 infecciones por virus que se presentan de manera característica en la época invernal. Puede durar seis meses, puede durar dos años, pero invariablemente las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. En esta situación, el coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común. De hecho, otras variantes de coronavirus circulan en la población desde hace decenas de años y son causantes de catarros comunes. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más del 95 por ciento de casos leves. Este es un término médico que, aunque es relativamente genérico, indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida.